Amigos, Don Cediario, gusto saludarlos, Adrián Maldonado desde el TCM Corona acá en Torreño Estamos listos para la vuelta de los cuartos de final entre Santos y Monterrey Por un lado, Santos con el 5-2 en contra, no es un marco muy favorable Pero la expectativa de que el equipo pueda dar el golpe, dar la voltereta, lograr la hazaña Es muy alta de parte de los jugadores y de la afición, cierto, no es tan favorable Por el resultado que se dio en la ida a Monterrey con su contundencia En ese sentido se vio muchísimo mejor y tiene mayores posibilidades que incluso perdiendo por dos goles avanzará a las semifinales Pero ayer la gente acá en el estadio obviamente se hizo presente con su color, con su pasión Un entrenamiento puerta abierta, el club dio esa posibilidad justamente para que los jugadores se sintieran motivados en confianza Santos fue el mejor local de la temporada, ese es un punto que le juega a favor El equipo que más partidos ganó, el que más puntos hizo, el que más goles metió, el que menos recibió Pero hay muchos ingredientes que hacen de este juego algo especial Aparte el juego pasional por ser de la región entre una gente que lo ve como un clásico Incluso rayados por su parte de su gente, se esperan más de 200 aficionados presentes esta tarde Con la gran motivación de que seguramente avanzando habrá clásico regio en las semifinales Dependiendo obviamente del resultado de los Tigres La expectativa acá en Torreón es muy alta y por eso los invitamos a que estén pendientes de los reportes Que estaremos dando a lo largo del día para esta cobertura Acá desde Torreón a través de 11diario.com y de sus redes sociales 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 Y de sus redes sociales